Música ¿Quieres a Lock? ¿Quién yo? El pase elite o diamantes Ya nos exhibiste Pues mi amigo acá te enseño mi página web www.somagamer.xyz Siiii Donde te enseño algunos trucos de como conseguir diamantes Muy fácilmente libre de baneos Ahora si viene lo chido Mi amigo y sobre todo con la mejor seguridad Así es de que somagamer.xyz Link en la descripción ¡Qué buen servicio! Hola que tal amigos de Youtube Nuevamente por acá les saluda su amigo SomaGamer En un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Te vamos a hablar por acá de las novedades de la noche Así es el día de hoy por acá tenemos la llegada Del descuento en la M4A1 Genos de Arma Royal Así es mi amigo que tenemos una Nueva Arma Royal que está Súper suculenta Sin embargo tiene sus negativas Y te las voy a contar todas por acá Dentro del canal Trae lo que es más 2 de velocidad de disparo Menos 1 de cartucho Y un giro te cuesta 35 diamantes Y 10 giros 350 Normalmente te costarían 50 un giro Y 500 lo que son 10 giros Así es de que mi amigo Antes te invito a que te suscribas al canal Que actives la campanita de notificaciones Muy importante Y revientes de likes este video A ver vamos a hacer una prueba Tienen que dejar su hermoso like en este video Para que nos salga en el primer giro Esta M4A1 Así de que vamos a ir a llevarnos la sorpresa Que nos vamos a llevar esta noche Vamos a ver Entrémole Bueno mi amigo Y las especulaciones que teníamos por ahí anterior Pues que iba a venir un nuevo token especial Tal cual yo se los había dicho No me quiero hacer para atrás Yo les había comentado que iba a venir un nuevo token por acá De One Punch Man Pues yo creo que Garena se dio cuenta Y lo eliminó Bueno no lo va a colocar Pues hasta el momento no existe Por acá ha dicho voucher Están los tickets normales Esta es una buenísima noticia Porque si tú no te las ha sacado Pues obviamente vas a poder conseguirlas Pero ahorita te voy a platicar de algo Tenemos la escarventisca Vamos a ver Tenemos la N94 Tenemos la M4A1 Genos M2A2 de disparo Menos uno de cargador Pues es la mismita mi amigo La mismita de arenas Abrazadoras Así es de que es prácticamente Esta misma arma Solamente que de diferente color Mira pues A mi me llama más la atención esta Así es de que si tú ya tienes esta arma Pues yo te digo mejor Para que te vas a sacar la Genos Porque prácticamente es la misma carajada Dijo por ahí mi abuelita Y mira pues Prácticamente sería esta el arma La verdad está muy chula Para colección Sin embargo Si tú quieres guardar por ahí tus Tus tickets Obviamente Si ya tienes la de arenas abrazadoras Pues guárdalos Guárdalos porque Te van a servir Despuesito Así es de que Tú decides Ya me estarás contando por acá abajo En los comentarios Si vas a dar giros aquí O no vas a dar giros Por favor Quiero que comentes Aquí abajo Quiero que me comentes Quiero que me digas Aquí abajito Genos Escríbeme la siguiente palabra Genos Y me colocas Y me colocas del 1 al 10 ¿Cuánto le darías a esta nueva arma royal? Yo le daría un 5 Tal vez porque Prácticamente es la misma Que se encuentra Por acá De arenas abrazadoras Solamente le cambiaron el color Tal vez hubiera cambiado Lo que son los atributos Hubieran colocado Los de Indonesia Que te había mostrado Por allá en un video anterior Pero bueno Ya sabes Tenemos por acá La recarga de mascotas Vamos a ver Ruleta mágica Más diamantes Más suerte Por 599 diamantes Ya ese evento Ya vino anterior Pues ahorita te voy a platicar De algo muy interesante El día de hoy Te cuento que me llegaron Lo que son Bueno me llegó la sala Y los premios De el clan Bueno aquí creo que No estoy ni siquiera en un clan Porque es mi cuenta secundaria Pero el día de hoy Llegaron mis amigos La verdad Mira yo estoy todavía Así como que pensativo De que va a ocurrir realmente Si va a seguir ocurriendo Este error O este bug De que no se pudo No se podía reclamar La sala Así es de que Ojalá que Ya arreglen eso Y para el siguiente miércoles Pues si nos den Las salitas Pues para todos nosotros Así que nosotros Todos queremos salas Déjenme por acá En los comentarios Si ustedes no quieren salas Cuéntenme si les gusta O no les gusta Bueno y también tenemos Lo que es un evento nuevo Por acá Se llama Free No se llama Fire Punch No yo le estoy agregando Free Estoy mintiendo ¿Qué pasa Soma Gamer? Y ahí está la pelona De Saitama Y aquí abajo Tenemos un estilo Evento web Tal cual Mira y mira Que tenemos por acá Diamantes gratis Mi amigo Vamos a tener Diamantes gratis ¿Será eso cierto? O será el evento De 30 mil diamantes Que siempre trae Pues yo digo Que va a ser ese evento Reinvita a un amigo Y consigue 30 mil Que siempre es un Es un fake Únete al evento Y obtén Ya sea Diamantes Tenemos por ahí Una parte superior Oro Y otra parte superior Por acá abajo Femenino Eso es lo que yo alcanzo a ver Corrígenme por acá Bajo los comentarios Si Soma Gamer Ya está choco Y no mira bien También tenemos Una skin por ahí De chica Al lado derecho Y al lado izquierdo Tenemos a Saitama Ahí con un puño especial Lo que nos daría La pauta De la llegada De los puños De Saitama Puños poderosos Se llama Y tenemos La etapa de prueba Es un nuevo evento Que traerá consigo Lo que son Estos premios Mi amigo Tenemos una mochila Tenemos esta tabla De surf De Saitama Y este para caídas Así de que mi amigo Por acá venimos Con la parte más fuerte Del video A continuación Hablándote Del bonus De Pagostor Que ya estará Disponible Para este mes De enero 2021 Vamos para allá Mira Ahorita vamos a platicar Sobre el bonus Misterioso De recarga De Pagostor Muchos Muchas personas Me han estado preguntando A ver Soma Gamer Platícanos Por favor Cuando viene El bonus De recarga Por favor Coméntanos Eso Me han dicho Yo aquí hablo En favor de la comunidad Obviamente Con respecto Me gusta hablar De temas Que ustedes mismos Me piden por acá Abajito Es una buena temática Una buena práctica Que yo casi siempre manejo De que escucho A mi comunidad Escucho Bueno Que clase de cosas Quieren Tenemos un descuento Mascotas Y una de las cosas Que me han preguntado Es cuando viene El bonus De Pagostor Mira Yo me he dado cuenta Que regularmente Garena Free Fire Ha estado colocando Lo que son Los bonus misteriosos Cada mes Entonces Como que llevamos Un pequeño patroncito Hasta el momento Pues En los meses anteriores Ha ocurrido De esa manera De igual manera Ocurre con Esta situación De la tarjeta De pases de élite En descuento Que estará viniendo Para el mes de enero Y febrero Pues yo te digo De manera tentativa Estaría viniendo Entre el 18 Al 23 De enero 2021 Así de que Si quieres Diamantitos Dobles de diamantes Y tú no quieres Gastar ahorita O de repente Pues no tienes dinero Ahorita Y te lo vas a ahorrar Tal vez el 15 Te pagan O algo así Pues yo te digo Guárdatelos Porque vendrá Un bonus De Pagostor Así de que Hay especulaciones Por ahí De que tendremos Lo que es Una tienda misteriosa Yo te soy honesto A mi parecer No creo Que se venga Una tienda misteriosa Pero podría ser Que se venga Puede ser Que se venga Más un supermercado Porque no hemos tenido Ese tipo de evento Ultimadamente Pero te digo Si se viene Por ejemplo Un supermercado O una tienda misteriosa Sería muy épico Porque estaríamos Aprovechando Este misterioso Bonus de recarga Porque recuerda Recuerda mi amigo Que regularmente Cuando viene Este tipo de evento Siempre viene Un evento De diamantes Para que nosotros Le saquemos El máximo jugo Y mira Otras cosas De las que me han preguntado Es si el pase elite Va a venir En la tienda misteriosa O no va a venir Si viniera Tienda misteriosa Yo te diría No va a venir Ahí la tarjeta Pase de elite ¿Por qué? Porque si te has dado cuenta En las últimas Tiendas misteriosas No viene El pase elite Regularmente Ha ocurrido De que Viene Hasta después En un evento especial Entonces Tú vas a venir Y el 20 Por ejemplo O el 23 Todavía no ha venido Yo te diría Que te esperes Un poquito más Porque estaría Viniendo tipo 22 o 23 Pero Las fechas Son tentativas Los eventos Son tentativos Todavía Porque Garena No se ha manifestado De una manera Oficial Pero ya tienes Por acá un dato Aquí abajito Te dejo más links También para que Vayas a ver La agenda semanal Todos los videos Que he subido Porque papá YouTube No ha notificado Nada Un abrazo Soma Gamer Por favor Comparte Distribuye Mi contenido Por favor Con todos tus amigos Pásalo por Whatsapp Pásalo por Facebook Pásalo a tu hermana Pásalo a tu cuñado A tu ex A todo mundo Un abrazo Soma Gamer Nos vemos Hasta la próxima Adiós